¿Llevas máscara porque te avergüenzas de lo que hiciste o porque es una pose? No, yo no me avergüenzo de lo que hice, para nada, o sea, a ver... Hombre, ¿cómo no te vas a avergüenzar de haber robado dos bancos, amigo? Bueno, dos, dos, siete, siete, siete bancos. No, no, me arrepiento, y lo digo siempre que puedo, siempre que me dan la oportunidad, me arrepiento de haber apuntado a personas físicas con un arma y haberles hecho pasar un mal rato, y yo siempre pido perdón a esas víctimas porque no tienen la culpa de que un tío como yo por la mañana se levanta y le voy a tragar un banco. Pero de lo que es el banco en sí, del dinero, no me arrepiento, porque para eso he pagado prisión. O sea, no quiere decirse que yo vuelva a repetir... Perdón, perdón, no te he entendido, que para eso has, ¿qué? Pagado prisión. Ah, has pagado prisión, ya, ya, ya. Te ha pagado condena, es decir, tú desde el punto de vista legal estás limpio ahora mismo. Yo he pagado todas mis deudas económicas, judiciales, con la justicia española. O sea, yo no debo ni un duro a la justicia española, ni una milésima de mi tiempo a la justicia española. Cuando dices que no debes ni un duro, bueno, ni un euro, ¿pero has tenido que pagar algo a la justicia española a nivel económico? Sí, claro, sí, sí, he tenido que devolver el dinero del Banco Santander, de la calle Alcalá 74, en Madrid, en el barrio Solamanca. Bueno, mucha gente tendrás que diga, hombre, es normal, te quedas con algo que no te pertenecía. Sí, pero, sí me refiero, pero que lo he pagado, o sea, que no debo nada.